Puedo jurar por lo más sagrado que jamás hice daño físico a nadie. María de las Mercedes Bernardina Boya Aponte de Murano, mejor conocida como Gilla Murano, nació el 20 de mayo de 1930 en la provincia de Corrientes, Argentina. Vivió una vida llena de comodidades y lujos. Murano pregonaba que conocía los negocios de la dictadura en los que había que invertir el dinero para que éste se multiplicara con rapidez. Así fue como convenció a sus amigas más cercanas para que dejaran todo el dinero en sus manos. Leila, su amiga, falleció repentinamente sin indicios de enfermedad alguna. Dos meses más tarde, su otra amiga, Nilda, cenó en su casa. Al día siguiente comenzó a sentir dolores de estómago y fuertes náuseas. Llamativamente, dos días después, falleció. En ambas casas se encontraron dos paquetes con masas que Gilla había llevado para tomar el té. El 24 de marzo, Carmen, su prima, estaba muy descompuesta. El dolor cegó a Carmen causando que cayera por las escaleras. En medio del tumulto, Gilla se hizo presente en el edificio pidiéndole al encargado una copia de las llaves del departamento de su prima. Días después, el portero declaró que la señora Murano, al salir del departamento, llevaba consigo un frasco y unos papeles. A su vez, Diana, la hija de Venturini, denunció que su departamento había sido revuelto el mismo día del fallecimiento de su madre y que faltaba un pagaré de 20 millones de pesos ley. La denuncia posicionó a Gilla Murano como la principal sospechosa. Las autopsias de Leila, Nilda y de Carmen demostraron que las tres poseían restos de cianuro en sus cuerpos. A lo que los investigadores relacionaron el cianuro con el supuesto frasco mencionado por el encargado del edificio y que el veneno había sido introducido dentro de las masas que Gilla compartía con ellas. El 27 de abril, Gilla Murano fue detenido en su domicilio. Fue puesta en libertad en 1995 tras 16 años de encierro. Con el pasar de los años, Gilla terminó en un geriátrico en el que nunca recibió visitas. La denuncia posicionó a Gilla Murano.